Mi nombre es Noe Banega, soy del Centro Cristiano de Renovación de Tegucigalpa, Honduras. La palabra y el entrenamiento que hemos recibido en la conferencia CGC es lo que marcó un antes y un después en nuestro grupo de jóvenes. Hemos salido a las calles con un movimiento que se llama Revolución de Amor. Los jóvenes nos hemos tomado prácticamente Honduras entero, hemos ido a las diferentes ciudades. Comenzamos con tabernáculos, terminaron siendo cruzadas de milagros. La gente llegaba sedienta de Dios, ahí mismo era quebrantada, ahí mismo era liberada en esas mismas atmósferas, en la calle, en lo público. Fuimos a Honduras a activar a otros y a multiplicar el movimiento. Ahora no tiene fin. Yo les digo, si yo pudiera registrar en un historial todos los milagros, no se pueden contar. Toda la gente que se ha convertido, toda la gente que ha reconciliado, hemos tocado hasta los lugares más escondidos de Honduras y todo ha sido el amor y el poder de Dios gracias a lo que hemos recibido en la conferencia CGC.